pues qué tal mis amigas y amigos de tus hacen fat videos y vas a aprender otra cápsula con tu amiga fabi cómo están todos mis suscriptores mando un saludo un gran abrazo acuérdense y recuerden que soy un corazón rojo de fondo negro dale y sigue haciendo crecer mi canal muchísimas gracias mira aquí te presento estas calabacitas verdad estas calabacitas si te fijas traen chile poblano traen lo que es el granito de elote y la calabacita por acá ya freí un rico bistec verdad ya lo hace y lo vamos a rellenar entonces tus ingredientes son los bistec que tengas verdad yo te voy a mostrar nada más con un bistec lo que puedes hacer verdad y dale a tu familia un buen sazón y una comida o una cena un desayuno muy rico ok entonces primero vas a hacer las calabacitas vas al mercado compras un kilo medio kilo vienen las lavas las cortas en cuadritos y las hierves ya que están bien cocidas les tiras en la agüita verdad y después les vas a poner el jitomate ya molido son tres o cuatro jitomates un diente de ajo la cebolla lo mueles lo cuelas y se lo pones a las calabacitas ya que estén bien sazonadas con el jitomate le pones un chile poblano y una latita de grano de elote y es lo único ok y las sazonas entonces vamos a ponerle aquí lo que es al bistec mira qué rico ahí está entonces es es un bistec asado con las calabacitas mira bien frititas ve qué rico ya sea como le quieras llamar un taquito de bistec con calabacitas chile poblano y grano de elote una tostadita de bistec verdad un bistec asadito verdad acompañado con calabacitas chile poblano y grano de elote ok ve y esto fue todo en esta cápsula así se lo puedes dar a tu familia y le va a encantar ok acuérdate que las calabacitas son muy nutritivas porque es una verdura el chile poblano también es chile pero pues también te ayuda a ver a tu organismo el granito de elote es muy sabrosito y bueno la carne te aporta proteínas ok entonces acuerda que estuviste en fat vídeos aprendiendo otra cápsula con tomina fabi quítate el estrés de feliz y corte que la sonrisa que es la terapia del ser humano y nos vemos hasta la próxima cápsula que estén muy bien chau chau